Estamos en el puerto de Chancay, donde están trabajando las personas en el fileteo del pescado. Una ardua labor que tienen el día de hoy, a pesar de ser feriado, tienen gran trabajo aquí todas las damas y personas que están, sobre todo, trabajando en este fileteo del pescado. Vamos a tratar de conversar con ellas en esta labor que tienen a diario, casi aquí en el puerto de Chancay. ¿Cuántas docenas más o menos te estás ya fileteando? Siete años. ¿Siete años estás trabajando acá? ¿Pero cuántas docenas ahorita estás ya fileteando? Nosotros la vamos por cantidad. ¿Cómo es este trabajo? Explícanos un poco el trabajo que ustedes realizan. Nosotros limpiamos la lorna para filetes, que es para alceviche. Hoy día, a pesar de ser un día festivo, ustedes tienen más trabajo incluso. Claro, por los kioscos que nos mandan a lavar. ¿Aquí empezó su labor? De las seis de la mañana. Seis de la mañana y culminará aquí a la mesa mañana. ¿Ah? Aquí a la última vez el trabajo. Depende, pues. Depende del pecado. Claro. ¿Cuántos años está elaborando, señora? Veinte años. Veinte años. Veinte años elaborando. Un trabajo que ya lo tiene dominado usted, ¿no es cierto? Ya, acá está ya el pecado. ¿Cómo así nace usted este trabajo? ¿Cómo? ¿Por generación? ¿Por su padre? ¿Algún familiar? Mis hermanos son pescadores. Ya. Mi padre también, mis cuñados. ¿Qué pescado está fileteando en este momento? Pejerrey y allá Lorna. ¿Lorna? Sí, Lorna y Pejerrey. ¿Desde qué hora ya empezó a trabajar usted? Desde las seis de la mañana. Seis de la mañana. Sí. ¿Tiene un tiempo que va a dejar de trabajar o depende de la cantidad de pescado? Depende de la cantidad de pescado que hay, se trabaja. ¿Algún mensaje por el día de San Pedro hoy día para los pescadores? Sí, que muchas felicidades. Están celebrando bonito su fiesta y que acabe bonito todo. ¿Su nombre, señora? Bueno, soy presidenta de fileteadoras de acá. ¿Cuál es su nombre? Juana Donaire. Juana Donaire. ¿Cuál es su nombre? Octavio Lino. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo ya en este trabajo? Ya, ya más de 20 años creo yo. ¿Más de 20 años? Sí, pero. 20 años. ¿Y tienen, y tienen, no tienen un horario de salida usted? ¿Tienen un horario de entrada pero no han salido? No, no, como puede ser, como no podemos trabajar una hora o dos horas, puede ser todo el día también, pero no. ¿Algún saludo, el saludo para los pescadores en su día? Saludo para todos los de la comisión de las fiestas que lo han organizado. Que le pasen bien todo, ¿no? Y toda la gente que viene de afuera también que se visite, que se diviertan bastante. Y sobre todo que se den la tranquilidad, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo, señor Juanilo? Acá tenemos trabajando ya como 20 años de fileteando pescado. Es el trabajo que tenemos nosotros todos los días. Entramos a las 6 de la mañana y no hay hora de salida de acá. Cuando hay bastante pescado se trabaja bastante. Cuando hay, trabajamos poco. ¿Y lo que está fileteando aquí? ¿Cuántas docenas hay ahí? Nosotros, las docenas son 8 docenas por manojo. ¿8 docenas? Y en cada caja botamos 10 manojos, 6 manojos de lorna que sale por caja. Felicitaciones, señor. Entonces, ¿algún mensaje a los pescadores en su día? Que lo pasen muy bonito y que sea toda felicidad y que no pase nada acá con los pescadores. Y muchas felicitaciones al presidente de la comisión de fiestas de San Pedro. ¿Su nombre, por favor? Perla Zamudio, Luis. Perla Zamudio. Perla, si no me equivocamos, ¿tú participaste en un concurso de fileteo también? Sí. ¿Ganaste, creo? Sí, gané 3 veces. ¿Ganá todos los años? Sí, ganaba. ¿Cuántos años ha trabajado? 15 años trabajando. Este año no ha habido un concurso, ¿o me equivoco? No, no, no va a haber este año porque con las veces que se realizaba, el alcalde de Chancay donaba los premios. Pero ahorita... ¿No venía el alcalde? No. ¿Y cuántas ya docenas va fileteando usted? Uy, este, como... ¿Desde las 6 de la mañana trabajamos todos los días? ¿Es de las 6 de la mañana? ¿Todas las 6 de la mañana? Sí, a las 6. ¿No tiene buena de salida, dice? No, pero hay que aprovechar al pescado, hay que aprovecharle cuando hay. Y cuando no hay, descansamos, pues. Un saludo para los pescadores en su día. Un saludo muy especial para todos los pescadores. Y invitamos a todas las personas, a toda la población de Chancay y de Huaral que vengan a visitar, que vengan a degustar los platos a base de pescado fresco que va a haber aquí en los restaurantes, la fiesta que va a haber y todos están invitados, pues, a que vengan. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.